Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 13, 13 de junio año 2023, aquí estamos como cada mediodía en compañía de este mundo, le desma y guerra, hermano, y usted, bien y pico, que es lo que se dice, está más interesante la política, pero mire el calor lo daña todo, oye que calor, porque que esto calor, me decía Sarsá, que es que vamos a hacer con este calor, pero Dios mío, pero es que lo que está pasando, y mire hoy salió una información preocupante de las autoridades, que va a persistir el calor, y que no está lloviendo como lo suficiente, para que las lluvias puedan asumir la demanda, incrementa la demanda de agua, que usted sabe, que aumenta la demanda cuando hace tanto calor, la gente se baña más, bebe más agua. Sí, sí, sí. Hay un llamado de las autoridades de salud pública a la gente a que trate de no sulfurarse y tomar mucha agua, toda la que se pueda, por las sombritas, ropa ligera, y nada, no es, no hay asomo de que vaya a mejorar esas altas temperaturas que han subido hasta cuarenta grados. Sí. Entonces... No se lo hacen cuenta, don Freddy. Sí, 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 sí. Yo lo siento de cincuenta, ¿eh? Sí, es mucho, es altísimo. Pero bueno, hay que asumir las precauciones del informe de las autoridades, mucha agua, ropa suave, ligera, no es ponerse mucho el sol, caminar por la sombrita. Sí, mire, mundo, justamente el día informativo hoy marca una actividad especial. Se trata de un operativo policíaco-militar que está llevando a cabo simultáneamente la Procuraduría General de la República, bajo el mando de Jenny Berenices, ahí no es. Se trata del jefe de la policía, General Ten, y del director de las cuatro letras, la DNCD, General Cabrera Ulloa, que están haciendo operativos simultáneos en Santiago, San Francisco, en Macorí y La Vega, con un contingente policíaco-militar y varios helicópteros de las Fuerzas Aéreas. Se ve que es un caso mayor, pero no hay detalles de qué es lo que se busca, solo que se han hecho varios allanamientos, tanto en Santiago como en La Vega. En San Francisco de Macorí no sé si se han hecho allanamientos. ¿Pero de qué tema? ¿Sobre qué tema específico? No, 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 no hay detalles, pero la gente los relaciona, yo oí dos reportes, uno de La Vega y uno de Santiago, la gente los relaciona con aquella amenaza que recibió la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, de que si se metía con su gente, le decía a un tipo en su cuenta de Twitter, eso se pagaba con sangre, y que él, que no era la sangre de ella, sino la sangre de su hijo. Ella tiene un hijo especial y eso se tomó muy en serio como debe de tomarse. Y ha salido a relucir otros aspectos, como es el caso de que, eso tiene que ver también con el caso de la nueva cárcel, La Parra, que tiene varios edificios que están terminados y equipados, con agua, con luz, con cama, colchoneta, con todo, hasta gimnasio. Y que para esta semana se tenía entendido que iban a comenzar a poblar esos edificios que están habilitados. Y que a eso se refería la persona que amenazó a la Procuradora, porque comenzar a mover la Victoria para allá es prácticamente hacer un nuevo modelo penitenciario y romper con la mafia que hay en la Victoria. Todas las vagabunderías que se ven en la Victoria se eliminan ahí. Se eliminan ahí. Por lo menos supuestamente. No, no, de hecho es así. O sea, porque en la Victoria hay una serie de negocios, como son colmado, compra-venta, banca de lotería, oficinas de internet, que operan como negocios. Entonces esos negocios generan un dinero, porque son negocios reales que manejan mucho dinero. O sea, unos de 108 millones de pesos mensuales. No, semanales. Semanales, semanales. Y ya esa denuncia la había... O sea, unos 28 a 32 millones de pesos mensuales. De pesos mensuales, sí. O sea, un millón de pesos diarios. Sí, un millón de pesos diarios. Buen negocio eso. Bueno, lo que le digo, entonces esos negocios se rompen y alguien perjudica a los dueños. Entonces eso tiene que ver con la amenaza a doña Miriam. Y se supone que... Pero ahora que usted habla de eso, escúchame que me interrumpa. Entonces eso quiere decir que no precisamente viene del narcotráfico. ¿Cómo se puede pensar? No, ahí hay droga, porque la mayoría de esos negocios también venden su droguita. Pero los dueños de esos negocios no son extranjeros. No, no, sí. Si no, incluso se han dado los nombres. El jefe de esos es un tipo, no recuerdo cómo se llama, pero el apodo es La Jota. Y se supone que ese es el que están buscando en Santiago, por lo menos. Se han hecho cuatro, cinco, seis allanamientos. Y en La Vega también se han hecho allanamientos. Entonces por ahí es que anda la cosa. Pero hasta que eso no termine y Gennifer ni se separe y diga qué se ha hecho y por qué lo hicieron y a quién le apresaron, uno sabe nada más, prácticamente especulando que uno está sobre lo que se está diciendo en torno a ese operativo. Pero el objetivo es pensar que por ahí andan las cosas. Sí, sí, sí. Yo pienso que sí, que tiene mucho asidero. Ahora, yo le hago la observación, don Freddy, porque originalmente cuando se habló de la amenaza, una amenaza que vino desde España, uno pensó en el crimen organizado. Pero cuando ya le hablan que es de gente que tiene que ver con ese negocio en la victoria, todo el mundo sabe que ese no es un negocio internacional, es un negocio local. Sí, es local. Es un negocio local que todo el mundo se imagina que podrían estar involucrados agentes de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. ¿O es verdadero dueño de ese negocio? No, no, no. Son presos los dueños de esos negocios que están ahí durante mucho tiempo y han podido prosperar en esos negocios y lo han desarrollado. Entonces, ellos lo ven como supertenente. Don Freddy, pero que para que eso pase, obligatoriamente, para que todo eso pase, ¿tiene que haber una componenda con la custodia de la victoria? Sí, así se interpreta, pero no necesariamente los dueños de esos negocios son policías o guardias. Ok. Es gente que está... Porque los colmados y esas cosas no funcionan afuera, en el área donde están los policías. No, no, adentro. Es adentro que funcionan. La verdad es que no tiene madre. Sí, sí, sí. Pero lo bueno de eso es escuchar gente que ha tenido vivencia ahí. Luisín Mejía, que es un hombre muy versátil y que ha estado relacionado siempre con la patoral penitenciaria de la iglesia, conoce bien eso y es la historia de la visita que él ha hecho y cuántas relaciones ha hecho con gente ahí dentro. Y son cosas que usted la oye y no la cree. Ese es un mundo, pero un mundo... Aparte. Cuando usted ve que se atreven a hacerle amenaza a la autoridad, es porque son capaces de hacerlo. De cualquier cosa. Sí, 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 sí. Capaces de cualquier cosa. Digo, de por ciento han metido por eso porque se atreven a hacer cosas que no hacen otros. Claro, claro, claro. Ahora, ¿qué tan hondo puedan llegar en ese tipo de cosas, ese tipo de temeridad, es el asunto? Porque la verdad es que atreverse a amenazar a la máxima autoridad del Ministerio Público. Hay que ser bastante temerario. Sí, pero imagínese. Son temerarios y hay gente que tiene un prontuario delincuencial que da para hacer cumplir las amenazas. Sí. Y la verdad es que yo espero que ciertamente ese rumor que existe, que usted puso en contexto, sea cierto porque hay que develar de dónde viene esa amenaza a la Procuraduría General de la República porque es un desafío inaceptable de parte del crimen. Así es. Mire, Mundo, la gente está muy pendiente de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos y puntualmente en Miami, en el estado de la Florida, donde por primera vez un expresidente de Estados Unidos comparece a un tribunal acusado de de violar el protocolo de lo que son las informaciones clasificadas. Eso es peligroso. Entonces, hoy, justamente, Donald Trump comparece, creo que, a las dos y media de la tarde. Esos son las catorce más o menos. Las catorce son las dos de la tarde. Bueno, a las catorce y tanto. Comienza el presidente llega donde las autoridades que le van a leer de qué se le acusa y dice el abogado que es una un protocolo simple que consiste en que el acusado oiga de qué se trata la acusación y luego de firmar los papeles, tomarle la suella, la foto, entonces lo despachan porque el pero el proceso queda abierto. Las investigaciones se continúan a sabienda de que el acusado está ya en conocimiento de ese caso. O sea, no es muy complicado pero la policía de la Florida hizo un alerta desde anoche porque se teme que durante ese proceso de hoy los seguidores de Donald Trump, muchos de los cuales son radicales, y revoltosos hagan manifestaciones solo que recordar lo que pasó en el capitolio. Bueno, entonces por eso hay alerta de la policía y hay barricada en torno al área donde va a recorrer el presidente desde el hotel hasta el tribunal y todo el entorno del tribunal eso está debidamente protegido a los fines de evitar que se producan desórdenes. Don Freddy, una pregunta, se habla de que son 34 cargos que tienen. 37. 37. 34 fueron en la acusación de marzo. Don Freddy, como ahora hay 37. Sí. Y si usted lo suma, eso le da 70. 71. Don Freddy, pero ahora se le va a acusar de todos los 37 cargos o es solamente uno? No, no. O se le van a mencionar todos? La sección 749 del código penal que castiga la subtracción y traslado de documentos clasificados. Ok. Pero esa sección tiene una serie de coletillas donde están los demás cargos. Ok. es igual que cuando se le acusó en marzo de soborno. La pregunta que le quiero hacer porque quiero ver, usted que es abogado que sabe de eso, porque quiero ver si detrás de eso hay una intención política que no interpreta que es, pero quizá la intención política de mantenerlo de manera recurrente yendo a la justicia. Cada uno de esos cargos se atiende de manera particular o sea, él va a tener que ir a independiente porque recuérdese que el de marzo fue en Nueva York y este de hoy es en la Florida porque ahí era que estaban los documentos en la casa de Mara Lago. Ok. Ahí fue que encontrar los documentos y se le preguntó usted tiene estos documentos que faltan aquí en la casa y dijo que no. entonces le hicieron el allanamiento de la casa y encontraron entonces todas esas son agravantes claro que es bellaco porque ya hay mintido además el pejurio o sea que las expectativas de hoy en Estados Unidos están en eso no solamente por el juicio per se sino por lo que puedan provocar los seguidores de ahí que son radicales. ahí habría que preguntarse eso no puede crear una situación de desasosiego importante políticamente desde el punto de vista de que si él lo mantiene en ese ejercicio y no le permiten ser candidato no 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 pueden prohibírselo él puede llevar los procesos y seguir siendo candidato ajá y si lo condenan si no ya si lo condenan ya es otra cosa pero mientras esté el proceso él puede él tuvo por ejemplo en el fin de semana haciendo mítines y dando discurso donde reiteró que está siendo objeto de una cacería de bruja el partido republicano debería detener alguna alternativa por si acaso si hay varios varios precandidatos ya entre ellos el gobernador de la florida ron disanti que es el que marca más en las encuestas después de trump porque trump marca todas las encuestas la encabeza pero detrás de él está ron disanti que es un un joven académico y que ha tenido muy buen desempeño en la gobernación del estado de la florida y que era seguidor de donald trump pero se se separó de él cuando empezó la locura y tiene tiene un buen discurso es joven y es una persona conceptuosa que incluso las encuestas cuando entre los dos partidos del demócrata y republicano cuando miden la candidatura de donald trump con la de joe biden en una eventual elección joe biden le gana le vuelve a ganar a donald trump pero joe biden no le gana a disanti o sea es un muy buen candidato y hay también una o sea lo que pasa que parece que internamente es que donald trump es muy fuerte si muy fuerte pero a nivel nacional disanti te parece que tiene mejor imagen mejor imagen un discurso más sereno la gente que piensa piensa en un hombre organizado el prm el prm el partido republicano debería de pensar en disanti porque no tiene ruido y si además porque lo que lo que hay que pensar es en el proceso nacional el proceso en las elecciones nacionales entonces si él tiene mejor imagen que joe biden que es el seguro candidato del partido demócrata debería los republicanos pensar en disanti pero también hay otra cosa don freddy el propio partido demócrata debería de pensar en la posibilidad de cambiar a joe biden porque joe biden también con esa debilidad que viene demostrando psicosomática porque además de que en ocasiones como que se ve perdido cuando está contestando preguntas o en algún discurso también físicamente se ve disminuido se ve débil a cada ratito se cae eso no es una buena imagen para un presidente así es mire mundo tenemos que hacer la primera pausa para ver unos comerciales pero regresamos ya desde eso vamos a tocar el tema de lo que fue la jornada del partido de la liberación dominicana ese tema es terrible sí de la liberación CC por Antarctica Films Argentina